bueno continuamos chicos que nos tienen aquí yo tengo una información que esta no es interesante esta no es agradable y es que un hombre mató a un joven porque alegadamente la víctima fumaba una juca dios porque supuestamente el humo molestaba a varias personas que se encontraban en una fiesta según el informe policial el joven ángelo ángelo valdez esteve de 24 años compartía junto a su pareja en las fiestas patronales de la comunidad najayo la playa cuando tras una discusión por el humo de una juca éste recibió la estocada que le cegó la vida bueno bueno aquí han matado personas por el roce de un vehículo sí sí yo soy de la idea que cuando sucede eso es porque probablemente no siempre pero probablemente es porque hay algo hay algo más de por medio ahí y ese fue de pronto el punto no 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 lo que pasa está faltando mucho lo que es el sentido común también estamos perdiendo el sentido común mira no hace mucho yo fui a un negocio voy a reservar el nombre para pedir unas referencias se puede decir y esa persona nunca me hizo contacto visual y esto cabe destacar los señores que salimos aburridos a la calle estamos envueltos en una situación ya sea laboral y no buscamos ayuda no nos desahogamos con nadie y es con nadie y explotamos con la primera persona que son otra es un problemita que esa persona que siempre andan bebiendo y su juca se fuman delante del otro no le gusta que usted debe hacer no ir a esos lugares donde fuman juca una patronal le están hablando que una patronal es abierta que puede ir todo el mundo ahí puede pasar ahora yo también yo pregunto cómo es que se está formando juca si supuestamente no está prohibido hay personas porque en una patronal abiertamente en una parte donde hay niños y todo como que se está fumando primero juca que supuestamente la ley no se cumplen aquí las leyes no se cumplen tú no sabes no te hagas loco que aquí las leyes no se cumplen hay personas no mira hay personas que tú le dices por favor mira no me tire el humo para este lado fúmate eso por allí ya como no yo soy aquí ellos son rabia se ponen agrio usted no sabe el corazón del otro a veces un muchacho tranquilo compartiendo que no le gustaba la boca porque no todo el mundo no claro que no es que el cigarrillo no hay una cosa más desagradable que un cigarrillo persona que lo prenden en la boca del otro yo fui a un lugar que también me recibo el nombre allí había una persona muy cerca de mí con una juca y yo soy santísimo eso no se veía yo creo que la persona que pasaba por el frente no había nada porque con todo ese humo si tú no la usa si eres y sale obligado porque decidir de ahí ya y si está prohibida como dice en ese porque las autoridades no la quitan no no y en un espacio de esto si fue una plaza en una patronal en un espacio abierto de autoridades hay que buscar la manera y evitar llegar a esto tiene sentido común quizás nosotros tengamos sentido común porque somos personas con inteligencia emocional y quizás tenemos un poquito de tacto a la hora de hacer las cosas yo sé que génesis aunque fume juzga que sé que no es su caso si si la si lo hacen no sé que no si lo hace no lo va a hacer donde hay niños y mucho menos se le habla tres veces porque son personas con sentido común pero hay gente que como menciona néstor lo hace porque sí porque yo sí porque yo soy como que dicen un pechú por así decirlo verdad sí que él sí que se va a formar su juzga por encima de quien sea la grama de ella no estoy diciendo e incitando la violencia no sino que debemos respetar si tiene que respetar los espacios de cada quien está una música alta si ustedes si no les molesta su música compres un audífono y haga su lo que era o pídale permiso de mí yo tengo una fiesta el domingo y voy a tener un poco mira el vecino si no le gusta que hace hasta se va o por eso para vueltas a mí me han dicho genesis porque tú no le pones una planta o un musicón al vehículo tuyo y yo siempre he dicho no yo no porque yo tengo un audio que lo escucho yo para que escuchar lo más de ahí hay gente que tiene que tener una voz sacas en lo que se llama twitter van a ponerlo arriba como que tú tienes que saber el sonido sonido lo que a ti te gusta a la persona y eso es contaminación audiovisual entonces así como la juzga así como los sonidos así eso ahí va tiene que respetar señores a los demás claro